...y usted siendo particularmente futbolera, el presidente de la AFP ocupaba la palabra, y el presidente Boric también lo dijo, feminista como si fuera algo malo, ¿no? Me llamó mucho la atención ese punto desde ese diálogo que tuvo en ese WhatsApp privado. Bueno, lo decía el presidente el día viernes cuando le estábamos dando el vamos a la vigencia de la ley. De populistas no nos pueden acusar porque este es un problema que trasciende clases sociales y barreras geográficas. Es un problema que todos en el país conocemos. Alguien a quien se le deben pensiones de alimento y sabemos que eso significa mucho sufrimiento, pero también mucho empobrecimiento. Incluso entre dos hermanos hay diferencia en las oportunidades que pueden llegar a tener porque uno tiene un padre abandonador y el otro no. Pero de feministas sí nos pueden acusar sin ningún problema. Y esta es una medida de justicia en todos sentidos. De justicia social en la medida que busca que los niños y niñas tengan los recursos que necesitan para desarrollarse integralmente y que también a las madres no se les vaya la vida ni buscando la información financiera que ahora reunirá el Estado, ni tampoco buscando que se pague, que ahora también eso lo va a poder ordenar el tribunal. Perfecto, ministro.